Era una noche fría en la ciudad de París, y Vicente Van Gogh estaba en sus últimos días, miró por la ventana del sanatorio en donde estaba, y vio la noche oscura con miles de estrellas en el cielo. La ciudad llena de luces, y dijo, tengo que hacer algo antes de que me muera. Entonces comenzó a pintar una obra titulada Noche Estrellada. Vicente Van Gogh, ya casi al borde de la muerte, nada más le quedaban seis meses de vida. El cuadro muestra la vista exterior durante la noche, desde la ventana del cuarto del sanatorio de Saint-Renis de Provence.